Y es peor, sí, es verdad. Tintecito. No, te peinó. Oye, no me lo mandabas decir con nadie la inga, ¿eh? Es que llegó, recién salió la ducha, siempre llegas así. Sí, el talco. Y al viento. Eso es como le llamo yo, mi vainado a lo talco, tal como le llanto nomás. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, pues aquí muy expectantes por todo lo que está pasando en los Estados Unidos. Sí, tenemos bastante información que nos llega también desde allá. Y vamos a comenzar con el expresidente de ese país, Donald Trump, que ha descalificado al comité legislativo que investiga el asalto al copitorio el 6 de enero del año pasado. El exmandatario ha calificado a este comité como ilegítimo, un tribunal canguro, es decir, una corte que hace caso omiso de las normas establecidas o la justicia. Esto es parte de lo que ha manifestado a través de una declaración de 12 páginas, según lo ha publicado el diario The Washington Times. También aprovechó de criticar a Joe Biden y su administración y una vez más ha redoblado sus afirmaciones de que las presidenciales que llevaron al candidato demócrata Joe Biden a la Casa Blanca fueron fraudulentas. Insiste en ese tema. Los miembros de este comité están tratando de dilucidar si Donald Trump, a sabiendas, difundió, ¿no?, afirmaciones falsas de que las elecciones presidenciales fueron robadas en contra de lo que opinaban y del consejo que le dieron en su momento varios asesores de campaña y funcionarios de la administración. En el asalto al Capitolio, cinco personas murieron, cerca de 140 agentes fueron agredidos. Además, cuatro policías se suicidaron con posterioridad. Seguimos en ese país justo en la temporada de verano que recibe más visitas. El Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, tuvo que cerrar por estas inundaciones. Son inundaciones históricas, nunca antes vistas en este parque y que están afectando al río del mismo nombre, Yellowstone. Son decenas las casas anegadas, como también aquellas que se las ha llevado el torrente debido al aumento del caudal. Una emergencia que ha obligado a realizar evacuaciones masivas, un fenómeno que está afectando no a una, sino a varias localidades que se ubican precisamente cerca de este río en Montana. Puentes y carreteras del Parque Nacional también han resultado completamente destruidos. Según las autoridades, las condiciones son extremadamente peligrosas debido a las intensas lluvias e inundaciones sin precedentes registradas en esa zona que es tremendamente turística. Se le ha efectuado un llamado sobre todo a los campistas que se encuentran en ese lugar a tomar ojalá todas las precauciones o retirarse definitivamente del parque.